Yo verás el nombre de tu vida Tú eres la mujer más linda Que me ha robado el amor Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón, ay Dios Una vez más te lo pido No me abandones así Una vez más te lo pido No me abandones así Mira que me estoy muriendo Sin todavía partir Ay mira que me estoy muriendo Sin todavía partir, ay Dios No te vayas no Mami no te vayas no No te vayas no Mi vida no te vayas no Mami no te vayas no No te vayas no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video